Hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien Recuerda que si tu eres nuevo aquí por el canal te puedes suscribir para no perderte ninguno de mis próximos videos Y también recuerda que te invito a que pases por mi instagram que es arroba jayart O aquí en la caja de descripción de este video puedes encontrar el link directo Ya que por allá siempre les estoy subiendo historias e intento estar poniendo publicaciones El video de hoy les traigo una reseña para la marca Neo Secret, espero que les guste muchísimo Todos estos geles están super super en tendencia y más que nada para la temporada que ya se avecina, la temporada decembrina La verdad estos tonos son como que perfectos para todo eso y fuera de eso también son muy usables todos estos geles Y bueno aquí como tu puedes ver yo aquí te lo que fue la tapita o la protección que estos traen Pero todos vienen completamente sellados para tu seguridad de que pues son completamente nuevos Quiero que ustedes vean estoy trabajando en tip transparente para que ustedes puedan ver la cobertura Aquí es con una sola capita la cobertura que nos ofrece el gel que está muy bonito Yo tengo clientas que inclusive me piden nada más como que una pasadita del gel en la uña para que apenas se note los brillitos Esta es una segunda capa con el gel plateado igual Quiero que ustedes vean que lindo se ve Y esto lo puedes aplicar sobre la uña natural, sobre acrílico, sobre uñas de gel de construcción En cualquier tipo de uña y yo por lo personal utilizo una brochita para todos los mismos geles Solamente la limpio con una gasita y ya queda lista para la siguiente aplicación Igual les voy a estar subiendo una foto por Instagram donde van a aparecer los tonos Con su respectivo nombre por si gustan pasar a checarla Y también quiero que ustedes sepan si quieren hacer sus pedidos Publicar una foto en Instagram donde pueden ustedes ver que etiquetea la página Y así mismo puedan pasar a hacer sus órdenes También les quiero comentar que en caso de que ustedes vayan a realizar alguna compra Es muy importante que les digan que van de mi parte o que vieron mi video O igual que les saquen una captura de pantalla a los productos que vieron en mi video y se las manden Ya que así es más fácil para ellos también buscar referencia a los productos que ustedes quieren Y la verdad pues regresando ahora sí que a lo del gel Yo en mis uñas ya saben que casi nunca me pongo nada Pero ahorita traigo aplicado este tono que estamos haciendo el swatch Y está precioso es un dorado bien brillosito Y créanme que aunque yo no suelo arreglarme mis uñas casi Pues me gusta traer aunque sea un brillito y estos la verdad están bien bien padres Este otro tono también fue uno de mis favoritos porque es tipo cobre pero rosado Está muy lindo y les digo que todos son muy usables Porque por ejemplo yo tengo clientas que lo usan como yo lo traigo en este momento Que es todo el gel de brillitos en todas las uñas Pero por lo mismo de que es un gel que es muy finito solamente es brilloso No hace que se vea demasiado o exagerado Ahora puede haber ocasiones en las que tengas que mezclar un poco los gels Pero esto es normal porque obviamente tienen pigmento Y yo solamente doy unas vueltitas ahí con un puntero y está listo para utilizarse Porque como todas las mezclas ya sean geles, acrílicos Hay ocasiones que se asientan Ahora sí que lo más pesado y queda encima el gel O como los acrílicos en ocasiones Arriba queda la decoración y todo abajo el acrílico transparente Entonces solamente hay que revolver un poquito y ya Otra vez están listos para su uso Si me preguntan en cuanto al tiempo de secado Es promedio de unos 30-40 segundos Yo suelo dejar los 60 para asegurarme Que seco correctamente las capas de gel que estoy usando Ahora, este yo creo que es uno de los favoritos de mis clientas Y el que sigue después de este Porque ustedes saben que se pusieron mucho en moda los tonos Rosgo A partir de que los iPhone y todo eso Y el tono Rosgo sigue siendo uno de los favoritos Por mis clientas Este rosa en específico tiene un subtono plateado Pero aún así se ve bien padre y metálico Y el que les voy a mostrar a continuación Es el otro gel platino en rosa Que le da más ese feeling como rosa dorado Súper lindo Este es el que les digo también de mis favoritos Todos me gustan Pero yo creo que siempre como todo Tenemos preferencias por los colores Y este la verdad me encanta, me encanta, me encanta Me preguntan por los precios, se van a sorprender porque están súper económicos Está el tarrito en 119 pesos Y la verdad eso es súper económico Ustedes saben que los geles de este tipo nos duran bastante Para bastantes, bastantes aplicaciones Entonces el precio es muy económico Así que recuerda que si tú los quieres adquirir Te voy a estar dejando el Instagram de la página de NeoSecret Aquí abajo en el primer comentario Recuerda decirles que vas de mi parte Y mandarles pues una fotito de este video Para que sepan de cuáles geles hablas Y bueno, nos vemos muy pronto en un siguiente video Y les agradezco mucho por haber visto este Bye ¡Suscríbete al canal!